Si me planteo comentar, no, porque Diego comenta mejor. Y además, yo podría comentar en fútbol, digamos. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado de hoy tiene muchísimos años de experiencia, trabaja en un medio y quizás en el programa futbolístico más visto a nivel nacional y la verdad es un placer tenerlo. Pedro García Pedrito, un gustazo, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto conocerte. Nos hemos saludado recién hace un ratito. Va a acabar de venir, sí, agradecido. No, gracias, gracias, gracias por darme la entrevista. Y voy a decir algo antes de empezar la nota. Tenemos en el medio, yo siempre digo en el medio todos se conocen, ¿no? Más allá de que puedas físicamente saludar a alguien o no, porque nosotros nos conocemos recién personalmente. Pero tenemos muchos amigos en común. Y quizás la pantalla nos muestra a nosotros de una manera y la gente no conoce cómo es la persona por dentro. Y todas las personas que han chambeado contigo me hablan de que tienes una muy buena vibra, que tienes una muy buena vibra. Me dicen, no, o sea, hablar con Pedro es que te cuente anécdotas, que sea muy buena onda. Y tienes esa imagen en general con toda la gente que chambeas. Y muchas veces eso es difícil, por lo menos con los que yo he conversado. Tenemos muchos amigos en común, bueno, en Gol, en Movistar. La gente chambea ahí también y todos me han hablado muy bien. Así que, qué nada, un placer tenerte y te agradezco por la entrevista. Primero quiero retroceder en el tiempo, porque tú tienes muchos años de experiencia. Pero antes de arrancar con tu experiencia, ¿cómo nació la idea de ser periodista, de ser comunicador? Bueno, la verdad no... Sí me acuerdo cuándo, ¿ah? Y me acuerdo que muy niño, muy niño, muy niño. Yo soy viejo. Entonces, cuando tenía hace 40 años, Perú jugaba en el Mundial, yo era un niño. No es que no había nacido, por ejemplo, ¿no? Y te diré, a los 8 años, estando en tercer grado, Perú jugaba en la eliminatoria para el 82. La gana va al Mundial. Hubo una caravana que paralizó Lima. Me acuerdo como si fuera ayer. Impresionante, impresionante. Y yo en ese momento, cuando ya llega el Mundial 82, niño de cuarto grado, estaba aprendiendo a poner oraciones y nada. Te juro que tuve una pulsión de tener que ver con las historias deportivas y de fútbol, ¿no? Tener que ver con las historias. Me fascinaba todo lo que era una imagen de fútbol en la televisión. Hoy día hay cable, hay mil contenidos deportivos en cualquier plataforma. Hay canales deportivos que son solamente deportivos. Una locura, una propuesta que no se agota. En el 82, eso no existía. En el Perú habían tres canales. Tres, cuatro, cinco y siete. ¿Tú crees que había un programa deportivo diario de una obra con contenidos? No había. Había el bloque deportivo noticiero. ¿Tú crees que había diario deportivo? No había diario deportivo. No había mucha oferta. Y a mí cuando miraba en televisión una pequeña imagen de Uribe amagando en un comercial que anunciaba el partido, yo me quedaba impactado, ¿no? Y tuve esa pulsión de decir me es insuficiente, quiero más, quiero saber más, quiero tener que ver con eso, quiero acercarme a la selección, quiero todo eso. Una curiosidad casi, te diría, que innata, ¿no? Y ahí nació. Y yo te juro que en ese momento me ponía a recortar la foto que podía aparecer en el diario El Comercio, la última página, y la pegaba en una hoja bond y abajo escribía mi historia, mi leyenda. Así comencé. Y cuando le transmitiste esa idea a tus papás, le dijiste, miren, yo quiero estudiar esto, de esto quiero vivir, ¿cómo reaccionaron ellos? Porque bien lo marcas. O sea, no era algo común porque no había tanto espacio como hay hoy. Yo creo que alguien hoy va y le dice a su papá, oye, quiero estudiar comunicaciones y ande, estudia, porque hay miles de medios. En esa época, no. ¿Cómo reaccionaron ellos a cuando tú se lo dijiste? Mira, yo en realidad, yo acabé el colegio en el 90. En el 90, o sea, hace una vida. Hace una vida, hace una vida. ¿Tú has nacido qué año? 88. Mi esposa nació en 89. O sea, imagínate, te hablo de una vida atrás. Y yo claramente, en quinto y media, donde hicieron ese examen de test vocacional, yo lo llené a la champú porque yo sabía que quería ser periodista. Yo lo llené para ver qué me sale. Me salió psicología y comunicaciones. Que estaba vinculado. Que estaba vinculado, más o menos. Y, bueno, en ese momento, yo me acuerdo que, bueno, la felicidad de mi viejo era que vaya a la universidad. Ya que estudiara era una cosa secundaria. La felicidad de él era que vaya a la universidad. Como él lo fue, él es arquitecto. Y la verdad que no hubo mucha falta con eso, ¿no? De hecho, postulé a la de Lima la primera vez. No entré. Ah, ¿no entraste? No entré, no entré, no entré. La primera vez era... Todo quinto de media, todos los colegios postulaban a las universidades. La gente con la que yo frecuentaba iba a la católica a la de Lima. Mayoritariamente. ¿Y colegios? Inmaculada. Mayoritariamente. Católica a Lima, algunos pacíficos, pero era católica y Lima, perdón. Y había el examen externo de admisión. La progresión era de cinco entraba uno. Eso hoy día cambió, no te lo puedo cuantificar, pero de cinco postulantes entraba uno. Ibas a la pre y no era que por ir a la pre entrabas. Había que aprobar la pre con determinada nota. Yo fui a la trener a estudiar durante un verano dos semanas o, perdón, dos meses como una bestia. Y no me dio. Sagué un puntaje decente, pero la curva de ingresos era muy alta. Habían viqueros o triqueros. Había gente que se sabía las preguntas. Entonces, no entré. No entré, entré a la segunda. ¿Y tu papá cuando no entraste la primera vez que te dijo? Nada, todo bien. Todo bien, porque me vio estudiar. Ahora, el Inmaculada es un colegio pelotero. Es un colegio pelotero. ¿Y tú nunca quisiste ser futbolista? No sé si quise ser... Quería jugar fútbol, pero no a nivel... Claramente, mis obvias limitaciones hubiera sido un tarado si me hubiera planteado jugar. Porque yo jugaba, me divertía. Era de la selección, jugaba de puntero derecho. Habitualmente jugaba, arrancaba. Habitualmente jugaba, pero claramente no era un delantero, no era un jugador y a este iba a llegar, ¿no? No, no, no. Capaz, de lateral, le hubiera podido jugar. Más atrasito. Pero más atrasito, ¿no? Rústico y todo. Pero delantero, no, delantero no me daba. ¿No tenía gol? No, yo era rápido. Tenía muy poco gol. Tenía, este... Amagaba mucho. Ah, ¿cómo era? Sí, sí, sí. O sea, me divertía un poquito, pero no tenía esa capacidad, esa repentización. Tú a un chiquito que lo ves que va a llegar, te das cuenta que va a llegar. Conmigo al revés, te das cuenta de que no iba a llegar. Que tenías que entrar a la universidad. Que no iba a llegar, sí. Ahora, uno cuando estudia comunicaciones y normalmente lo que siempre se especula o lo que siempre se cree es que alguien quiere llegar a ser o narrador o comentarista de fútbol. Y en tu caso, tú tienes mucho tiempo de reportero y te sientes cómodo, ¿no? Te gusta ser reportero. O sea, es porque uno siempre... A ver, ahora toma como referencias, ¿no? Marcelo Benedetto en Argentina, Tití Fernández. Y creo que tú has llegado a ser tipo Pedro García. O sea, el que quiere ser reportero de campo quiere ser como tú. Entonces, yo te pregunto, ¿en algún momento quisiste ser comentarista, comentarista o siempre dijiste, no, lo mío es a ras de campo porque es otra vibra, además? Qué buen tema. Mira, alguna vez lo he pensado, pero no te mentiría si dijera me he planteado esto, ¿no? Yo me planteé en un comienzo, lo tengo clarísimo, ser un periodista que cuenta historias y esto podía ser en un panel, como pasa hoy, podía ser en una transmisión, como pasó y pasa en ciertos momentos, podía ser en la radio o podía ser en prensa escrita. Yo pensé hacer en realidad prensa escrita. Yo quería ser periodista escrito, no televisivo. La televisión se dio, se dio. Yo no me veía delante de una cámara haciendo nada porque yo todo lo razonaba desde el punto de vista de la redacción, de cómo construir una historia. Yo pensaba en eso. De hecho, yo pensé que eso iba a ser toda mi vida o en todo caso que con eso iba a comenzar. Así que nunca me planteé la figura de televisión, el reportero, el comentarista. No. Ahora, hoy día, ¿qué me genera a ser reportero de campo cuando juega Perú, por ejemplo? Me produce placer, me gusta estar ahí. Si me planteo comentar, no, porque Diego comenta mejor. Y además, yo podría comentar el fútbol, digamos, del torneo de, vamos a decir, a ver, te lo aterrizo y te lo pongo en ejemplos concretos. Si cuando transmitía fútbol yo hubiese querido comentar, habría podido comentar. Claro. Pero claramente iba a comentar, no a la Alianza, no a la U, no a Cristal, iba a comentar Suyana Muni, con todo respeto lo digo. Claro, sí. Iba a comentar, vamos a decir, Binacional Stein, Binacional Stein, ¿no? O Stein, el que fuera. Y la verdad, yo prefería estar en la cancha en un partido que juega Alianza, la Hugo Cristal, o Cienciano, o Melgar, por ejemplo, de alguna manera. Si no me daba para comentarista en ese momento, como reportero, a mucha honra, muy bien, aparte abajo pasan cosas maravillosas, es muy bueno hacerlo. No, y además que se nota que te sientes cómodo, o sea, sí, no, este es el primer paso para, y en tu caso no, no fue el primer paso para. Te juro que nunca pensé de reportero, ahora lo voy a hacer ruchar a Bengolea, o a tal, para nada, para nada, porque me sentía muy cómodo y me siento muy cómodo en la cancha, porque la cancha genera contenidos que en la cabina no se pueden generar, entonces, a mí me gusta la cancha, me gusta escuchar la puteada del jugador, me gusta escuchar al técnico que dice o murmura algo, o se replantea el partido, he visto cada cosa en los bancos de suplentes, que tendría que contarte lo que he visto, que arriba no se ve, y arriba se ve panorámico, pero para eso tengo mi televisor, ahí lo veo también bien, en la cancha pasan cosas increíbles. ¿Cuál fue tu primera oportunidad de entrar en el medio? ¿Cómo te, después de estudiar, a ver, de decidir que querías estudiar esto, ¿cómo se te ocurrió, cómo se te dio la primera tocada de puerta y quién podría, tu padrino, por así decirlo? Este, no, Bengolea es mi papá, claro, claro. Yo tengo una anécdota que tenés con Bengolea que no puedo contar. En su cumpleaños. Ah, En su cumpleaños. En su cumpleaños. ¿En barranco? No, Alberto lo conozco, ponte a pensar, desde el año 94 comencé a trabajar con él, o sea, en este caso te hablo de un Bengolea, que tú hoy día, Bengolea lo ves con su terno gris, su bigote blanco, su pelo blanco, lo ves un señor, casi un virrey, ¿no? En el 94, Bengolea, ponte a pensar que tenía tu edad ahorita. Tú tienes... 34. 34, Bengolea, en el 94, que lo conocí, tenía 30. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? O sea, ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo. Yo cuando... ¿Cuánto años fue que salió de la universidad? Cuando Bengolea trabajaba, o sea, cuando Bengolea tenía tu edad, tenía un reportero llamado Pedro García, que ya chambeaba con él hacía cuatro años. Imagínate, ¿cuán cachorro era yo? ¿Cuán cachorro era él en ese momento? Y sí, en Barranco vivía y yo cuando he sido su practicante, él siempre fue muy generoso con el tema de la gente que chambeaba con él y en su casa reunía a la gente. La gente iba de todos los rincones de Lima para hacer una... una jodita, una picada, una tomada de algo. Y te hablo que han pasado de eso casi 30 años. ¿Empezaste con él? Con él. Porque... ¿Qué pasó? A ver, el año 93, y me acuerdo perfectamente, yo estudiaba periodismo en la de Lima. Yo era un estudiante de cuarto ciclo aproximadamente. Y un día, un buen día, hubo una conferencia en la universidad. La conferencia se llamaba algo así como Periodismo, Fútbol, Psicología y Deporte. Algo así. No me acuerdo el título. Los asistentes, periodistas notables de ese momento, entre otros, Miki Rospiliosi, Carlos de la Puente, que era profe de la universidad y jefe de la página del comercio en ese momento, un capo, un capo, y Bengolea, entre otros. Cuando termina la charla, la conferencia, a la que yo me metí por un tema de obvio, de inquietud personal, que te gustaba, me gustaba, te diré que la sala no estaba llena para que tú veas que en esa época no era que la gente se moría por ser periodista deportivo. Para nada. Iba gente que estudiaba psicología, gente que estudiaba periodismo, y gente que quería ser periodista deportivo, yo y dos más, o tres más. Te juro, éramos poquitos. Eras un raro si querías ser periodista deportivo. Era como que, ¿qué? Te has morir de hambre. Te has morir de hambre. O sea, ¿cómo vas a ser periodista deportivo en un país en donde en ese momento había hiperinflación? Perú no va al mundial. Perú no va al mundial y ni va a ir tampoco porque era claro que no teníamos todavía cómo plantear una campaña decente y era un torneo crítico, o sea, con puntos, vamos a decir, el fútbol de Perú estaba mal organizado. El torneo del año anterior tenía 41 equipos en primera división. A partir de ese año 93, ya fue más decente, 16, ok, comenzamos a tratar de armarnos. No era el momento como para decir que el periodista. El peor momento de la historia para decidir ser periodista deportivo fue el momento en que yo decidí. Porque los que me llevan 10 años, por ejemplo, ejemplo Bengolea, cuando Bengolea se mete de frente a ser periodista y se plantea dejar de ser un burbujito de Yola para ser periodista de verdad, Perú estaba en el mundial. Había un Cubillas, había un Uribe, había un Cueto y Perú en el mapa de Sudamérica estaba por lo menos a la mitad de la tabla y venía de jugar el Mundial 78 y había ido al 70. Era un momento cómodo. Era un momento cómodo, lindo, con mucha expectativa. El momento en el que yo pensé quiero ser periodista fue un remanente, obvio, ese éxito peruano de los comienzos 80's, pero era un mal momento para dedicarse a eso. Cuando termina la conferencia y vuelvo a la historia, Bengolea sale en su terno, me acuerdo, un terno gris, como siempre, corbata roja, no tenía bigote, no tenía canas, Bengolea joven y flaco. Mirá lo que te digo, joven, flaco, no crees, no creo, no creo. Bengolea joven, Bengolea flaco, Bengolea en terno gris, corbata roja, pelo negro, no bigote. O sea, otra persona en el sentido estético. El mismo de hoy, porque lo conozco 30 años, es el mismo. Un personaje generoso. Y me acerco y le digo, clarito me acuerdo, como si fuera ayer, hola Alberto, ¿qué tal? Termina la conferencia, se le acercó mucha gente, yo esperé mi momento, esperé que se espantara en algunos que se zafaran de ahí, me acerco y en la puerta del teatro de la universidad le digo, ¿ustedes en el 13, en Global Televisión, admiten practicantes de la de Lima? Bengolea siempre flemático, imperturbable, miro para arriba, callado. no, verdad, no, no tenemos. ¿Y van a tener? Y me dice, una de estas noches, búscame en el canal. Cuando yo escuché, búscame una de estas noches en el canal, pensé, hoy voy, me tomé la 10 en la noche de esa misma jornada, la moradita, que se hacía todo, yo vivía por la Benavides con la Merced, la 10 pagaba mi China en esa época, y era toda la ruta Miraflores, ejército, o sea, pardo ejército, Brasil. Me bajé en la cuadra 12 de Brasil en ese momento, ahí quedaba el canal, luego se movía la 8. En la cuadra 12 quedaba el canal 13 antiguo, una casona con los pisos que se levantaban, con los baños que medio que no funcionaban, pero con mucho corazón. Cuando llegué al canal, toqué el timbre, era una puerta pequeña, no era un canal como te lo imaginás hoy día, ¿no? Puertas de vidrio, gruesas, templado, blanco, con una iluminación espectacular, no, no era así el 13. Había una puerta pequeña de rejas, pequeña, donde un señor Bayona, me acuerdo, con cara de cañón que recibía a quien busca a Bengolea, como ya era la hora que terminaba el noticiero, yo calculé que terminara su bloque para que salga, me dejó ahí esperando en la puerta y sale Bengolea y le digo, ya vine, acá estoy, o sea, una de estas noches incluye hoy, ¿no? Y no sé si le hice larga la historia, pero salió y se sorprendió con que yo estuviese ahí y ahí comenzó la historia. Vio tu motivación. Claro, lo que hablábamos fuera de cámara, o sea, vio mi interés. Si yo voy mañana, pensé yo, para mis adentros, ya se olvidó de mí, ya, ese tarado que se me acercó, ya me lo olvidé. Hay que saber escoger los momentos. Hay que saber los momentos. Yo sentí que ese momento era el momento, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy día, hace nueve. Entonces, ponte ese es un buen momento también. Y este, y bueno, ahí fui y ya comenzamos a conversar, ¿no? Para hacer una práctica y tal. Muy vale, gracias. Gracias. Y ahí arrancó este en Red Global con Alberto y con un gran grupo de periodistas que fue el inicio de una carrera maravillosa para muchos de ustedes. Bueno, Alberto era el líder, estaba Daniel, bueno, estaba Alan, mucha gente que ahora está en los medios y que la gente puede ver, pero claro, Goles en Acción fue el pionero, por así decirlo, ¿no? Sí, fue el primer programa deportivo, digamos, que tuvo durabilidad, que sacó un dominical nocturno con el repaso de los goles. Antes de Goles en Acción que arranca en el 91, yo te hablo del 94, cuando yo llegué, en ese verano 91 se comienza con la idea, ¿no? Un dominical que por primera vez ponga los goles, todos los goles. ¿Habían habido dominicales que pongan los goles? Sí, pero mordido, ¿no? Si un partido terminaba 3-0 ponían uno, si un partido era 0-0 no ponían nada, si había un partido que tuvo muchos goles ponían algunos, no todos, los resúmenes eran cortados, los camarógrafos de los medios deportivos o los medios que pretendían hacer deporte no eran expertos en deportes, de manera que cuando había una jugada de gol recién prendían la cámara que además era cámara lenta, cámara lenta no, o sea, hoy día con la digital tú machucas rec, la roja y pum, ya estás grabando. Antiguamente ponías rec, ponías rec y la VTR que venía incorporada con la cámara era una cámara, un cable, iba una VTR, o sea, una videotape recorder, adentro venía una cinta que era el tamaño de esa chipapa y cuando tú ponías rec sonaba clán y comenzaba a girar algo y recién después de dos segundos la jugada se grababa. Me dejó entenderlo. Entonces el camarógrafo que estaba hueveando se perdía el gol y lo agarraba mordido, lo agarraba en el centro, gol, gol, no se veía. La expertise comenzó con goles en acción donde los cámaras tenían que grabar todo de manera que no se perdían los goles y entonces comenzaron a ir los estadios, eran tripletes. Perleche llevaba una mochila como quien se iba de viaje al Mundial una mochila llena de cintas porque las cintas duraban 20 minutos para grabar un partido te hacían falta cuatro cintas por lo menos. El tipo iba con una mochilaza llena de cintas para grabar y cambiar y era monstruo cuando terminaba una jugada o terminaba la cinta la cámara te dice fin de la cinta hay que sacar la cinta sacar la cinta era abrir entonces salía la cinta hay que sacar la cinta poner la nueva cinta bajar la huevada y volver a poner rec y eso demoraba unos segundos te podías perder un gol te podías comer un gol tranquilo claro entonces era una época muy artesanal y había que marcar para no chancar una vez con los goles era una época muy artesanal y si me tocó llegar en esa época maravillosa y ahora estás en una época que es totalmente distinta pero no me la quiero saltear porque a ver en esta etapa en goles en acción en los cuales yo recuerdo iban a Pucall pagamos algunos partidos de la loretana lluvia tremenda has tenido experiencias en Cerro de Pasco brutales pero tú fuiste al mundial a ver metemos unos años hasta el 98 fuiste al mundial de Francia en el 98 sin entradas o sea sin estar acreditado sin estar acreditado fuiste y dijiste bueno te voy a cubrir algunos partidos con entrada ¿cómo fue esa experiencia en Francia? porque una cosa es decir como vas hoy tranquilo acreditación y otra cosa es ir a la de Dios ir a anda y vemos qué hacemos claro o sea esa cobertura fue bien paja porque porque sí era una época de cambio Perú se había quedado poco del mundial o sea que hubo un interés especial por el mundial porque Perú por primera vez tuvo la opción del mundial me acuerdo clarito que el partido del 12 de octubre del 97 contra Chile en Santiago fue una cosa impresionante a propósito de la falta de credenciales ese día me acreditaron como fotógrafo de manera que el partido lo vi en la cancha porque por un tema de derechos uno podía entrar como reportero de global cuando el partido lo pasaba a canal 4 perdón canal 5 entonces la la viveza la viveza credencial de fotógrafo no te digo el medio por el cual fui porque en realidad sería charlos pero fui acreditado como fotógrafo entro a la cancha yo vi el himno delante mío vi como el palo de maestri chocó en el arco de Chile y pudo ser el empate y era otra historia y sentí el sonido del palo estaba parado al costado clarito me acuerdo que tenía mi billetera y todavía la preservo una imagen de el Cristo morado que la tenía en ese entonces en la misma estampita la tengo hoy día y te juro que escuché el palo de maestri en el remate de cabeza que pudo ser el empate cambiaba la historia terminó como terminó y había habido mucho interés por el mundial y entonces vamos al mundial y cuando vamos al mundial un equipo de 7 puntas éramos 3 reporteros 3 camarógrafos y un productor al mundial a París a París con buenos viáticos o sea no habremos tenido la credencial pero fuimos recontraparados yo en París o sea tú sabes el vuelto que tuve en los viáticos de ese mundial fue una cosa impresionante yo gané el mundial traje regalos para toda mi familia para sobrinos traje me fui con una maleta vine con dos la segunda maleta llena de regalos que compré con el vuelto de los viáticos porque en esa época no había como esa hora que tú viajas y rindes una haces una rendición me dieron 100 gasté 50 acá están los recibos los 50 devuelvo 50 como debe ser está muy bien antes no había nada demasiado este vamos a decir nada controlado cuando te daban esos 100 ya eran tus 100 ya tú ves si comes no comes si duermes no duermes ya tú ves es tu roche tú verás si comes bien o no aló Bengolea te va a devolver 50 tranquilo no él no fue al mundial fue Eduardo Bengolea su hermano que era productor fui con Bruno Cabasa Julio Menéndez yo este y tres cámaras Percy Damboga que luego hizo mucho tiempo con cámara en todos lados Perleche y Armando López el perrito un personaje entrañable que hoy día no la pasa muy bien y este la cobertura giró en torno a lo siguiente como el 4 y el 5 pasaban el mundial antiguamente los canales de televisión en el Perú no era que uno pasaba el mundial en este caso el 4 y el 5 lo pasaban los dos históricamente yo el mundial 82 lo vi en el 4 y en el 5 los dos a la vez el 86 lo vi en el 4 y en el 5 el 90 también el 94 también el 98 también era así entonces fuimos como equipo alternativo periodístico entonces ¿qué hicimos? hicimos una cobertura que bien se podría comparar en ciertos lugares con las premias hacíamos mucho hinchaje muchos hinchas estábamos con los jamaiquinos con los argentinos con los brasileños nos metíamos y si se podía a los entrenamientos cobertura en el entrenamiento de Brasil con Ronaldo y tal este hacíamos cosas raras por ejemplo el día que Argentina juega con Holanda el pase a la final Argentina-Holanda-Marsella un equipo de nosotros fue a Marsella y otro equipo fue a Ámsterdam al productor se le ocurrió ¿y tú fuiste a Ámsterdam? claro uno que vaya a Ámsterdam a ver cómo se vive en Holanda este partido que puede significar su retorno a los cuatro mejores del mundo y fuimos a Ámsterdam y fue una cosa impresionante y vivís el partido en Ámsterdam sí están locos no saben lo que es terminaste estonazo de lo que no me quedé impresionado porque llegamos a horas antes con Perleche siempre en un hotel que me parecía alucinante y luego cuando era la hora del partido nosotros queríamos captar algo queríamos captar cómo se vivía en Ámsterdam pero Ámsterdam estaba desierto en ese momento pero desierto desierto nos subimos a un tranvía que se llama tranvía había unos patas que fumaban hierba porque era permitido nos intoxicamos un poquito y cuando bajamos chinos todos chinos y cuando bajamos en Rembrandt Plain que es la plaza central digamos la plaza de Rembrandt en Ámsterdam que era vacío nos metimos a un bar en el bar había un televisor vimos el partido ahí vacío cuando en el último minuto hace gol Holanda gol de Bergkamp un gol extraordinario que paralizó a quien lo estaba viendo minuto final con Perleche vamos afuera y puso la cámara y registró cómo de todas las casas de todos los rincones de donde hubiese una ventana aparecía un holandés dos, tres, mil como si el mar se hubiera salido era invadieron la ciudad desde la puerta de la casa tras haber estado en la ciudad vacía ahí no había como ahora hoy día trabajó en un teléfono así es tu vida y regresó en el teléfono en esa época era en el televisor entonces pitan el mundial Perleche ponen la cámara y ve como todo el mundo sale de las casas como locos corriendo porque acababan de ganarle a Argentina y bueno Rembrandt Plain fue una locura una linda experiencia fue paja ahora cuando regresaste de ese mundial Bengolea dijo espérate ya estuviste en París estuviste en Amsterdam vaya a dar un paseíto por Pasco eso fue peor peor Bengolea a veces tenía a veces quiero pensar que involuntariamente la costumbre de ah ya estuviste en París ahora come un poquito de tierra claro pisemos tierra si yo me acuerdo mucho no después del mundial pero si después tu te acuerdas que Crespo un día es una chalaca espectacular en un partido de River contra Cristal contra Cristal Copa del 96 en esa copa Cristal gana 2-1 en Lima y cuando va a Buenos Aires a jugar con River pierde 5-2 el gol de Crespo fue uno de los goles espectaculares de River ese gol lo vi en la cancha en terno transmitiendo el partido que bestia en el 96 he transmitido un partido de Crespo claro hoy dirige hoy dirige esa fue la última vez antes previo a Gallardo que ganaron el Libertadores claro si exactamente en el 96 se metió un chalacón lo vi en vivo o sea lo vi ahí me quedé impresionado bueno perdió Cristal no se pudo era un equipazo River vuelvo a Lima me acuerdo fue mayo del 96 el día viernes hubo en mi jato un tonito porque era mi santo el domingo era día de la madre día de la madre y en mi santo Bengolea me dice te vas a Pascua y al día siguiente me tenías en la medianoche rezaqueado de mi santo subiéndome en el centro de Lima a un bus de mierda para irme Lima Cerro de Pascua seis horas llegando con menos cinco grados a la ciudad de Pascua a las cuatro de la mañana o sea era horrible di de la madre al día siguiente no había que llamar por Whatsapp a hacer videollamada era consiguerte un ring mete una ficha y llama tres minutos a tu jato y ahí sacó al día de la madre pero esas cosas pasaban pero esas experiencias aún me lo hacen más fuerte creo que te alimentan te alimentan y te permiten no desubicarte también porque creo que muchas veces pasa también yo creo que la televisión existe y tú con mucha más experiencia lo sabes hay un tema de ego que es difícil manejar el ego en la televisión y creo que muchas veces eso una cachetada digo yo a veces te hace reaccionar quizás en el momento uno no lo ve pero después mira si de chivo lo te ponen a ranear así a ranear como yo he raneado es difícil que el ego todos tenemos en cierto lugar el idiota que llevamos dentro siempre tiene un poco de ego cuando el idiota se hace un lado queda el otro que es uno el ser íntegro y yo creo que si tú preservas ese perfil bajo el no creer que eres más que nadie si yo tuviera ego diría no puedo ser reportero de campo después de 20 años por ejemplo no me hace menos quiero seguir haciéndolo amo hacerlo cuando me toca hacerlo o sea el ego es una compañía muy traicionera diría yo ahora en ese momento hiciste grandes amigos Daniel uno de ellos que pasas el canse pasaron los años vamos a acercarnos un poquito más acá al ángulo que es un programa súper visto que como bien lo dice franquito como es el programa de cable con rating de señal abierta tú no ibas a estar en al ángulo en un principio no ni tú ni Daniel no cómo se da entonces este ingreso al ángulo a ver para comenzar yo no iba a estar en ningún lado yo me la hice arreglado para entrar yo soy a veces el último convocado no lo tengo claro y está bueno que sea así pero eres de tocar puertas de decir oye escúchame acá estoy nunca 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 yo en el canal bueno en el canal te lo puede contar pero yo nunca le dije ponme acá mándame a mí al viaje o ponme en la transmisión o ponme en el programa buscando champa te digo el primer día a Bengolea sí le dije hay practicantes me dijo no puedes venir fui y me quedé este y me quedé ahora después de eso jamás ni a Bengolea ni a nadie y han habido varios gerentes en el camino nunca le tocó una puerta para decirle oye hay el partido tal yo no soy por qué nunca este nunca he dicho a ninguno y para quien lo hace que hay gente que lo hace y habitualmente claramente es válido está bien es su forma de manejarse es su forma de manejarse no es la mía no reniego de esa forma pero la mía no es ahora pero nunca he tocado una puerta a decirle a alguien este a mí me parecería no te parecería que yo debería estar ahí jamás ya pero ahí te hago la pregunta porque a ver sabes en el medio yo tengo cuatro años cinco años en gol no te incomoda eso que quizás porque a ver tú dices yo nunca he tocado una puerta y es lo correcto no decir oye ponme acá pero no te incomoda que no sientes que a veces te pasan por arriba como diciendo espérate yo estoy haciendo una buena chamba estoy haciendo esto y de repente porque uno tocó la puerta me salteaste a mí no te jodes no no porque aprendí que el tiempo pone todo en su lugar el tiempo pone todo en su lugar siempre buena música sí sí el tiempo pone todo en su lugar el tiempo acomoda las cosas las pones como tienen que ser no es que haya una cosa cósmica que la alinea pero esa idea de que a la larga todo se da como tiene que darse yo creo que sí yo creo a muerte en eso y si alguien toca la puerta pasándome entre comillas por encima bueno ya le darán bola o no ya se verá si le dan bola o no en cualquier caso este tu única argumentación en favor de que te pongan que te manden que seas tú una un destacado dentro del plantel que tu canal tiene es chambear y rendir es como cuando es como cuando hay los suplentes que reclaman jugar viste que hay gente que reclama jugar no cuando te metan haz un gol cuando te metan juega bien barrete y se acabó la historia o sea no juega más el que habla más juega más el que juega más el que prepara mejor el que treina más en mi rubro yo no he tenido costumbre de tocar puertas nunca jamás he visto algunas cosas que no me han gustado en el camino he visto que alguna vez ha pasado alguna cosa que no me ha vacilado he visto que de repente yo debería estar ahí pero no estoy pero ahí no más o sea pero una vez te frustraste no 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 que me acuerde no que me acuerde que había dicho pucha este maldito ha hecho una cosa por lo bajo para sacarme a mí bueno por algo me habrán sacado de repente mi filosofía es si me han limpiado si me han movido me han sacado no es porque él fue a hablar es porque en la cabeza de quien decide yo puedo ser prescindible puedo esta vez no estar puedo esta vez en esta época no estar no participar si él piensa eso algo mal lo habré hecho yo porque si yo estuviese chambeando perfectamente bien de repente aquel gerente jefe no me mueve ni a balas entonces yo no me quejo no me gusta quejarme pero si me preguntas toqué puertas no nunca nunca le dije a ninguna persona que sea mi gerente mi productor general este por qué no estoy o por qué no viajo yo o qué tal concha por qué a mí no me mandan no jamás nunca nunca volvamos al ángulo cómo se dio entonces tu ingreso me dijiste te llamaron pero pero en un principio no es que yo pertenecía al canal pertenecías al canal pertenecía al canal pero claro el canal tenía sus programas distintos el canal tenía sus programas tal pero hay un punto de quiebre en el canal en donde la programación se va a modificar pasa a modificarse salgamos de la caja o sea era como romper con la estructura televisiva habitual el pinturazo claro por ejemplo ahí se graficó ahí se viralizó digamos el concepto fuiste tú el hombre encargado yo fui el encargado fui la víctima fuiste la víctima de mostrar que el canal cambiaba sí claro que era que estaba en una plaza para los que no lo vieron y te tiraron un balde de pintura y aparecía un tipo vestido de caballo era una joda y aparecía e interrumpía el speech que yo venía simulando sobre determinado partido de Perú para que me caiga la pintura se interrumpía la transmisión y entonces era que se daba a conocer no no ha sido así pero mucha gente pensó que era claro la idea es que la gente tenga un impacto y ese impacto lo lleve a pensar qué pasó y al tratar de responderse qué pasó ah han salido de la caja se acabó la corbata se acabó el saco y se acabó lo que se entendía que era un discurso quizás un poco formal y ahí viene al ángulo porque al ángulo como contenido intentaba romper ese discurso formal ahora tú me preguntas cómo es que no estaba en el plan inicial claro porque el plan inicial no era que vino un productor y dijo vamos a hacer un programa llamado al ángulo que va a ser así no hubo reuniones muchas en las que se fue diseñando la nueva personalidad del canal y dentro de esa propuesta va a haber el programa A el programa B el programa C al ángulo ok para al ángulo voy a tratar de hacer la corta lo que se pretendió es ya fuera corbata fuera saco pero según lo que yo entiendo también tratar de cambiar las caras tratar de que no sean los mismos porque si no hacen los mismos sin corbata es lo mismo otro perfil o gente nueva y Daniel tenía un perfil más serio o sea digamos que sí claro Daniel perfil más de análisis claro más de contar historias entonces cómo rompemos este claro y también y aquí sí me mando con decirte algo que de repente no creo que sea infidencia porque además no es nada que no haya contado en determinado momento en al ángulo lo conté te lo puedo contar de vuelta este es que en esa primera en ese primer casting de al ángulo hubo en ciertos personajes de la producción que hoy ya no están eran tan buenos que ya no están este no Daniel no no Daniel no no va pero menos ah porque porque no 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 pero habla mucho Daniel Daniel sale mucho Daniel sale mucho lo que no era mentira este porque su calidad lo hacía estar presente en muchos programas y Pedro también habla mucho y con Daniel cuando se ponen a hablar y a conversar y a confrontar es una vaina porque acaparan mucho algo así fue lo que me llegó a mí y me llegó de primerísima mano porque este esto me lo dijo Mariela Toraza claro que en paz descanse una gran productora a la que tampoco le pedí un con favor le pedí un día una cosa ¿por qué no hacemos un horario así repartido? no me dijo no era extraordinaria Mariela te sabía decir ella sabía sentarme a decirme Pedro tú y ahí me marcaba dos cosas este esto no lo hagas trata de no hacerlo una productora con conocimiento de su chamba una maestra una genia este qué pena de verdad que me 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 aleccionó y tuve muchas horas de charla con ella que me recontra sirvieron y me hice amigo de ella y no me valí esa amistad para pedirle nada peor todavía si es mi amiga y la vi en su lecho de muerte el último día no el último día pero si no fue el último fue el penúltimo y le di un beso en la frente inconsciente ella hacía muchos días para decirle gracias yo le susurré gracias ¿no? con Ricky su esposo que me dejó solo con ella me permitió este le susurré gracias porque porque primero me 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 regaló su amistad segundo me regaló su conocimiento tercero yo no le quise no me quise aprovechar de la amistad con ella para pedirle nada y por último porque en ciertos casos supo decirme por donde venían las balas y cuando se hizo el casting del ángulo los primeros momentos del ángulo ella supo decirme a ti no te quieren ¿por qué? se pregunta uno sí bueno porque tú hablas mucho porque tú con Daniel se enfrentan porque no va a salir bien claramente quien lo decía era una persona que de repente no me quería demasiado pasa ¿no? no todo el mundo te quiere te va a pasar en tu carrera que vas a cosechar mucha gente que tiene adhesión contigo tiene vamos a decir muy buena vibra contigo te quieren y hay gente que no te quiere eso es ley de la vida no es obligatorio que todo el mundo te quiera entonces siempre hay uno que no te quiere en este caso en ese comité de elección de los que iban a salir había alguno que no me quería mucho pero el asunto es que a pesar de eso los que decían Pedro sí Daniel sí dijeron no pero que hagan el casting ok si la opinión es que no bueno que lo demuestren en la cancha hagan el casting que hagan el casting porque te contaré que Al Ángulo no salió al aire de hoy para mañana se hizo un casting de dos meses cada tres días había un casting con gente y fue rotando gente hubo gente muy buena que hizo el casting y no quedó hubo gente muy buena no hago nombres porque de repente no corresponde pero hubo gente muy buena mira lo que te digo gente muy buena gente que admiro y quiero que hizo el casting y no quedó y no quedó y cuando hicimos Daniel y yo el casting me contaron que en el switcher los que miraban ese casting dijeron ah son huevas tienen que estar estos dos porque había un vínculo entre ustedes ustedes se conocían de años y creo que uno cuando genera este tipo de relaciones amicales y las lleva a la televisión yo algo que siempre destaco de Al Ángulo es que son amigos hablando de fútbol y no es el típico programa rígido en el que cada uno o sea hay una fluidez y se veía como ustedes ¿pensaste que iba a pegar tanto el programa? lo que pasa es que nunca pienso muy en largo plazo yo siempre vivo en corto plazo ¿pero se imaginaste la repercusión que tuvo? no la repercusión jamás nadie se lo imaginó en el canal claramente se quería hacer un contenido interesante como siempre se quiere hacer como cualquier canal cuando lanzo un programa es para que bueno no piensas que vas a ganar un premio internacional pero dices ojalá sea un espacio atractivo que la gente lo quiera ver que sea un buen espacio que dure que esté bueno por supuesto que en el canal pensaron eso como en cualquier canal pero yo creo que alguien sería demasiado optimista si dijera hoy día no yo sabía que iba a pegar no ¿sabes por qué? porque el ángulo comenzó y fue tomando hervor o sea la personalidad del programa buena o mala como la quieras ver no salió el día uno se fue generando se fue dando las dinámicas se fueron dando este y en ese sentido creo que la cosa fue tomando cuerpo es como cuando armas un equipo el equipo comienza a ganar no te imaginas te imaginas el título nacional pero no el campeonato del próximo año o alguna cosa internacional entonces eso lo vas midiendo y yo creo que el ángulo fue tomando forma sería demasiado pretencioso decir no éramos tan buenos que nos salió bien porque la sinergia y aparte del talento de cada quien oye más que era algo diferente o sea podía el que estaba acostumbrado a verlo a Daniel mucho más serio y ver a Daniel bromeando levantándose de risa quizás a veces impacta y no fue así ahora en esta sinergia que se generó con ustedes como amigos también obviamente como todos los grupos han abierto sus mechas o sea han abierto sus mechas futbolísticas yo me acuerdo la de Noveningunes que es genial con Franco Franco es muy amigo mío yo a Franco lo conocí cuando recién empezaba él haciendo teatro y de ser de las personas más divertidas que he conocido en mi vida es genial Franco Cabrera a quien le mando un abrazo cuando lo tengas pregúntale que cante Tiziano Ferro canta muy bien como Tiziano Ferro sí 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 muy genial y en esta dinámica han habido sus mechas sí claro tú has tenido una sí en la que se filtró el audio con Diego sí claro y la gente eso lo sobrelleva a se mataron sí y no es así o sea son amigos discutiendo de fútbol tendrían que ver a ver ¿quién no se ha mandado a la mierda con la pichanga por ejemplo por ejemplo y no es que no juegue pichangas con Diego o con los demás hemos jugado un montón de pichangas y cuando se juegan pichangas te habrá pasado con tus patas a los que quieres y respetas y quieres que le vaya lo mejor en la vida te mandas a la mierda en una pichanga ahora el programa de televisión se naturalizó tanto en nuestra dinámica personal que a veces como que parecería que es una continuidad de lo que pasa afuera de cámaras y allí puede haber esa situación puede haber te olvidas tanto de que estás al aire porque estás tan natural con todos ellos que puede pasar eso que pasó perfectamente y escúchame y pasará de nuevo y de repente la siguiente ya no te la creen la gente ah no Armani claro va a pasar va a pasar seguramente alguna vez ojalá que pase bonito ustedes mandan a corte y siguen hablando o sea siguen hablando porque es una charla que te olvidas que está la cámara te olvidas de hacer la cámara sí por supuesto por supuesto por supuesto que sí eso es difícil de conseguir pero tampoco lo puedes planear o sea tú no puedes decirle a un grupo de periodistas cuatro o cinco que se conozcan o no no puedes decirle fluyan eso se da o no eso se da o no este a veces puede pasar que 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 ese que esa capacidad de fluir te sorprenda a ti mismo ¿no? que te sorprenda a ti mismo o sea a veces tú quieres fluir con alguien y no fluyes ¿no te ha pasado? no fluyes y a veces no lo pretendes y se da naturalmente y sin darte cuenta y sin darte cuenta y la pasas bien sin darte cuenta este es como cuando te enamoras ¿no? tú a veces no te has fijado en la chica pero de repente surge algo algo inesperado un día cualquiera cuando te das cuenta de que la cosa está fluyendo claro y es mutuo televisivamente hablando yo creo que hubo un poco de eso en el programa ¿no? o sea fue surgiendo naturalmente una complicidad una sinergia un cariño también una este capacidad de desenfado para algunas cosas hacer como algunas secuencias que Franco plantea por ejemplo y bueno se va dando ¿no? y genera ese clima que felizmente se dio y nos divierte a los que lo hacemos por lo menos nos divierten cuando me contabas de chico que veías la imagen de Uribe de Cubillas en tu televisor y decidiste estudiar ciencias de la comunicación arrancaste en el medio cubriste te tocó hacer una etapa difícil de la selección porque a ver 98 2002 2002 terrible no fue a pasar mundial muchas eliminatorias sin mundial hay frases que quedan en el fútbol y bueno a nosotros que nos gusta se nos quedan grabadas bueno como él es hoy Ramón es hoy y yo me quedé como una que tú le dices a Daniel en la previa del partido le dices Daniel hoy vas a narrar el regreso de Perú a un mundial la clasificación de Perú al mundial más allá de lo futbolístico y todo lo que generó en ti fue como un logro personal como decir sabes que llegué al punto o sea estudié esto para ver a mi selección en un mundial te sentiste así en caliente en caliente no en caliente con toda la emoción acechándote no tenía ninguna posibilidad de razonar bueno por fin llegó el día la verdad que no después quizás ya en Rusia con la maleta hecha habiendo aterrizado dije la puta o sea estamos en el mundial estamos acá Perú a jugar el mundial o sea ahí si lo razonas pero antes con toda la emoción digo acechándote es como que no te gobierna la emoción yo si me acuerdo mucho el día de Quito ese día famoso el día de la gran victoria en Quito yo si me acuerdo que al costado mío estaba Perleche con quien he viajado y me he comido goleadas por decir de una manera yo he estado en el 6-0 en Montevideo de alguna vez tú sabes lo que es estar como periodista aparte en ese momento no iba mucho periodista porque como la eliminatoria estaba mal mucha gente no viajaba yo recuerdo haber estado en Montevideo el día del partido del 6-0 en el centenario viendo seis gritos de gol de Uruguay y te sientes parte te sientes jugador te sientes de alguna manera o sea te duele a ti también obviamente te duele a ti también te mata 6-0 o sea pierde, pierde está bien puedes perderlo pero 6-0 o sea es abusivo o sea hay que ser un desastre para perder 6-0 hasta el 3-0 está jugando mal después del 3-0 el equipo tiene que ensuciar tiene que tirarla tiene que friccionar tiene que hacerle sentir al otro que 4 no te van a hacer ya está el partido 3-0 se rompió el partido no hay partido pero 6 no hay que tiene que haber otra reacción entonces el abandono que sentí la desolación de ver que un equipo después del tercero no hizo nada por eso Chemo va y se para junto a la cancha y les grita a los jugadores cagones porque él también que compitió mucho a nivel internacional en Europa y tal y en la selección sabe de esto y entiende que luego de un tercero ya no hay partido y cuando se rompe el partido no te pueden meter los demás goles no con indolencia de tu parte y Perú ese día fue indolente entonces como me ha pasado eso eso me curteó mucho ¿no? de verdad me curteó yo después de eso dije a la mierda o sea ¿qué me puede doler más que esto? sí tuve felizmente algunas experiencias muy positivas que me hicieron nutrirme de satisfacción ¿no? Cristal en la Copa 97 me tocó hacer toda la campaña y viajar con el equipo o sea imagínate imagínate eso fue maravilloso con Rulito narrando con Rulito viajando y narrando entonces lo que es viajar con Rulito Pinasco es un crack yo lo miraba de niño en mi casa cuando yo quería ser periodista yo quería o sea no es que quería sino que yo miraba a Rulito y miraba a don Eduardo San Román y cuando empecé de periodista a los 20 años trabajé con Rulito y con don Eduardo y para mí fue una cosa era un señor era un señor con una sobriedad conceptual increíble pero lo que digo es qué satisfacción tuve de poder chambear con ellos y después de cubrir la copa y llegar a la final como periodista en esa copa te digo te sientes parte estás en el día a día y era escúchame y aparte sí te sientes parte de alguna manera pero por qué además te sientes parte hoy hasta cierto punto en ese momento te sentías un poco más parte ¿por qué? porque en ese momento no había el divorcio que hoy existe entre prensa y jugadores de fútbol o equipos de fútbol no había ese celo ese secretismo que hoy día hay y te juro que yo entraba a vestuario yo he visto al viejo Valerio tras la derrota en Cruzeiro cuando se le pasó ese remate de Libelton por debajo y fue gol de Cruzeiro y perdió la copa cristal yo entré al vestuario con el equipo porque a ver yo no era ajeno al equipo yo me subía al avión en el que el equipo iba a jugar el partido en Buenos Aires al partido en Brasil y tal dormía en el mismo hotel no había este divorcio de manera que yo era un personaje un chivolo que cubría cristal para goles en acción y estaba todo el día ahí no había una distancia conmigo totalmente nada o sea para nada y yo he visto a Valerio sentado encima de un water con los guantes todavía puestos así llorando después del partido y yo estaba ahí no me lo he contado ahora escúchame hablas de este divorcio de la prensa con el futbolista ¿por qué se ha dado? o sea antes ustedes y lo digo en general entraban a vestuarios viajabas en el mismo avión tú lo has dicho tenías notas exclusivas con los jugadores ahora para hacer una nota tenés que hablar con el jefe de prensa tenés que llenar un currículo hermano habla con el jefe de prensa que el jefe de prensa hable con esto o sea ¿por qué ha pasado la tecnología? ¿qué ha hecho que ahora el periodista esté cada vez más lejos que el futbolista? esa pregunta que es muy buena es materia de tesis porque hay una suma de factores que han hecho ese divorcio no es un tema peruano es un tema continental en el mundo cuando la a ver cuando la las ¿cómo es la palabra correcta? a ver cuando en el mundo la sobreexposición se dio de los jugadores porque había más canales de televisión porque había más cable porque había más fotógrafos porque había más cobertura hacia el crack cuando se produjo este este hostigamiento el jugador se replegó dos porque los medios algunos utilizaban este hostigamiento también para acceder a información de la vida privada y la exponían el jugador se replegó tres a nivel local porque acá ocurrió que en cierto momento este el jugador sentía que se escribían cosas que no eran ciertas también de la vida privada pero ya no con una imagen que fuese incontestable sino en letritas claro entonces había esa situación de sentirse invadido ese es uno dos un momento en el que este se farandulizó la prensa deportiva y ese fue el punto de inflexión año 2000 se farandulizó ya era muy habitual que la cobertura de un equipo de fútbol este se vaya por el lado de con quien salió fulano de tal y no de que va a jugar mañana de meterse en la vida privada tres tres no cuatro ya un día Bielsa lo resumió muy bien y creo que Bielsa dice en esta declaración algo que explica lo que pasa a nivel continental e incluso mundial Bielsa siendo técnico de Chile dejó que la prensa ingresara a la práctica de Chile año 2006 2007 cuando la prensa entra a la práctica de Chile él hizo una práctica determinada con conos ligas rayas unos circuitos de juego y tal una práctica a lo Bielsa cuando él desarrolla esta práctica en un momento determinado se le cae la dentadura la postiza la noticia fue se le cayó la dentadura a Bielsa entonces él dijo ustedes no quieren saber nada del equipo han tenido la práctica delante de ustedes han podido ver lo que el equipo hacía han podido presumir si trabaja así es porque mañana van a jugar asá y hablaron de mis dientes no les importa y creo que esa crítica nos toca a todos a veces no nos importa el tema de fondo y nos importa mal y me incluyo nos importa más perdón la anécdota no la historia la historieta y eso hace que hayamos perdido imagen ante la gente que son los protagonistas te pregunto entonces el periodismo deportivo ha empeorado con el paso de los años ha mejorado los buenos son mejores hoy día que antes creo yo hoy día hay mucho conocimiento los buenos de hoy saben mucho más de fútbol o de qué se trata este asunto que los de antes creo yo porque hoy día hay más exigencias hoy día me parece que hay que estar muy preparado para argumentar en vivo por ejemplo muy preparado para hoy día te viralizas en cualquier momento te viralizas porque algo salió mal de lo que dijiste o no se dio pero no querés que al haber yo siempre soy yo estoy en esa línea también soy muy crítico con el nivel que tenemos en el periodismo y digo no querés que la cantidad muchas veces hace que se haya perdido calidad porque a ver yo no voy a hacer nombres particulares pero yo a veces me engancho a un programa de Facebook que tiene 20.000 seguidores 30.000 seguidores y escucho a una chica que quiere ser periodista diciendo no este este futbolista no este futbolista es un traidor se cambia camiseta como de pantalón no este jugador no es un pecho frío yo a veces digo escúchame o sea no puedes salir por tener una ventana no puedes decir cualquier cosa creo que eso se está viralizando también eso se cae más grande sí claro a ver a veces te viralizas porque se dio naturalmente que tú apostaste por una idea argumentaste va a pasar esto dijiste es muy posible que pase esto pasó lo otro te viralizas porque te lo sacan en cara te equivocaste claro obviamente si tú arriesgas su opinión va a haber un día que la chuntes le das en la cabeza al clavo y otro día no y cuando aciertas es poco los que dicen oye tuvo razón cuando fallas se viralizas se marca más lo entiendo está bien lo entiendo ahora ahí te viralizas sin querer yo creo que mucha gente intenta viralizarse queriendo la búsqueda de lo viral yo creo que eso le baja contenido le baja la realidad contenido y si tienes razón a veces la multiplicidad de plataformas permite que cualquiera lo que sea con tal de hacer algo viral ahí hay un peligro y a ver y hablabas de cuando la chuntas y cuando no la chuntas claro muchas veces yo justo cuando hacemos los partidos en vivo muchas veces me dicen no seas franela y le digo no 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 lo que pasa es que si nosotros no nos hacemos autobombo ¿quién no lo va a hacer? entonces a veces me toca hacer un partido con Juli y Juli me dice sí o puede pasar tal cosa o Maxi me dice va a pasar tal cosa y cuando pasa les digo bien lo que me dijiste pasó porque si no lo decimos nosotros no lo dice nadie ahora cuando las cosas que uno dice se dan al revés nos hacen leña y a ti te pasó con el tema de la padula yo estaba del lado de la padula yo cuando lo digo así abiertamente que me pueden criticar yo no quería que la padula venga porque a mí no me gustaba estarle robando a un futbolista para que venga a la selección ahora claro viene la padula hace 5 goles y obviamente a nosotros nos hacen leña por lo que dijimos en una previa pero tú estabas a ese lado también con el tema de la padula medio reacio porque se negó a jugar en la selección en un principio sí claro y lo repetiría o sea porque me parece que no correspondía a ver claramente estoy agradecido de que la padula haya jugado en la selección y que siga jugando porque es un personaje primero que nada hace goles con eso ya no hay cosa que o sea no hay con qué darle hace goles segundo es un personaje querible tercero es más peruano que me entiendes que es tan peruano como cualquiera porque le late la sangre o sea se nota hay cosas que no se pueden fingir pero eso no lo sabíamos no sabíamos y por las podíamos presumir que no era tan peruano porque o sea a ver quién le dice que no a la selección él le dijo que no tampoco borremos la historia o sea él le dijo que no eso y fue a Italia o sea eso no se borra después con el tremendo acierto lo compensó con el acierto es decir ahora sí vino hizo goles y tal porque los que decían que la padula venga si la padula no hacía goles después iban a decir la padula anda Italia ¿me entiendes? ahora salió bien hizo goles qué bueno que me equivoqué qué bueno qué bueno pero mis argumentos mis argumentos particulares en el comienzo correspondían él no quería venir y qué quería decir qué podía decir yo está bien hay que entenderlo denle su tiempo que cuando él decida vendrá no era así tampoco es un mercado que vienes cuando quieras no es un club no es un club no es un fichaje es la selección nacional entonces qué bueno que salió bien qué bueno que salió bien si no salía bien los que decían que venga iban a decir ¿pa' qué vino? ¿te das cuenta? no pero a ver salió mal con Merino por ejemplo a Merino o Rabona Vásquez que los pedían como si fueran Maradona jugaron dos partidos y lo hicieron mal por ejemplo y de ahí nadie se acuerda claro lo que pasa es que acá manda mucho qué cosa va a pasar en la cancha en la cancha en la cancha se define si el periodista tuvo razón o no a veces los jugadores nos nos ¿te ha pasado que alguno te cuadre así o sea no te cuadre pero te diga así que sí 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 claro 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 que sí claro que sí ¿y cómo lo llevó? uno que me quiso pegar una vez ¿ah sí? sí a ver no me digas el nombre hubo uno que me quiso a ver no sé si poner nombre porque es que el nombre enriquece la historia ah bueno vale entonces suéltale mira un día hace muchos años arrancaba la eliminatoria de Chemo o sea estamos hablando 2007 debutamos contra Paraguay 0-0 en el Monumental en ese partido se produce un cambio al final faltando 15 minutos o 20 Chemo mete un cambio sale Solano entra Galiquio Daniel me dice Pedro hay cambio en Perú yo le digo sí sale Solano entra Galiquio y añado reconozco que irrespetuosamente prefiero a Solano cansado que a Galiquio entero digamos que ese ese comentario no venía al caso si quieres verlo así en todo caso fue lo que me salió del pecho lo dije ¿a Perú qué le faltaba? en ese partido lucidez Solano cansado te la puede dar Galiquio no Galiquio salvo que la lectura de Chemo fuese ¿saben qué? lo vamos a perder meto a Galiquio para que no nos ganen el partido posiblemente por ahí iba yo no vi eso yo vi solamente que yo prefería a Solano cansado que a Galiquio entero entonces acaba el partido al día siguiente voy a curir Videna me voy a la zona mixta hacemos entrevistas pasa Galiquio y mira y me hace así o sea yo pensé ¿qué fue? o sea ¿qué? ¿qué habré dicho? no me acordaba estaba en otra cosa estaba pensando en el partido de Chile que era dentro de tres días y cuando pasa el gran John a quien lo estimo me parece siempre lo he estimado porque cuando lo vi jugar se entregó con todo este me dijo así no es así no es te podría contar lo que viene después pero no la quiero hacer muy larga y el asunto fue que ese equipo se fue a Chile a jugar yo aterrizo en Chile antes le gano al equipo el equipo llega al hotel el equipo se baja pasa por el lobby y Galiquio así no es de nuevo uy la cagada este pero dije bueno entiendo su calentura ya conversaré con él en otro momento y me haré cargo si fui irrespetuoso el periodista es jodido el periodista eventualmente nadie puede decir yo nunca he sido irrespetuoso algún comentario que tú haces puede herir al jugador y si eso pasa desde cierto lugar ha sido un irrespetuoso o no ha respetado su trayectoria su carrera puede pasar que nadie diga no yo nunca he sido irrespetuoso no pasa hasta poniendo calificativo si señoría Boca le pones 4, 1 o 3 cuando mereció 5 de repente ha sido irrespetuoso con su nombre en fin la cosa es que pasa el tiempo pasa el tiempo Perú pierde en Santiago pasa el tiempo y Butrón le manda a decir a Perleche oye dile a Pedro que se chalequee ¿qué? que se chalequee que se qué? que se chalequee ¿por qué? porque Jung este le quiere pegar Perleche me dice me río había pasado un tiempo había pasado un tiempo largo no había pasado un mes habían pasado meses Galiquio se fue a Rumania a jugar pasó un año y me vuelve a llegar el mensaje ¿no? o de Pedro Galiquio está buscando y dije ha pasado un año lo llamé y lo convencí de que había sido una cosa que tenía que ver con los contenidos que un periodista a veces arriesgando opinión eventualmente hiriendo al jugador se permite decir ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? ahora Galiquio escogiste más de un rival claro no fue un rival elegido por mí simplemente que se presentó en el camino Galiquio tuvo la este la grandeza de entender mis razones porque otro de repente se molesta y dice no, no, no y contigo nada y chau y no Galiquio fue noble como lo ha sido siempre y conversé por teléfono y luego personalmente con él sí todo bien todo bien y a ver solucionaste el tema con Galiquio el medio el periodismo ¿te ha dado enemigos? yo no tengo pero que sepas que contigo si hay gente que o sea colegas o futbolistas que digan no, yo con él no hablo sí, sí, sí sin duda yo a veces he sentido lo que pasa es que hay un tema hablábamos de ser reportero o ser comentarista de reportero es muy complicado hacerse enemigo porque estás reportando lo que pasa en la cancha difícilmente dirás algo que te enemiste con alguien pero en el programa diciendo cosas pero en programas en vivo cuando tú das opinión cuando tú emites una opinión acertada o no va a haber una persona que se resienta o no y pasa hay jugadores que entienden perfectamente lo que es una crítica Carrillo Carrillo entiende perfectamente lo que es una crítica a Carrillo tú le dijiste por ejemplo lo de Arabia que no entendías sí, no entendía lo primero que dije de Carrillo fue y fue una crítica fue que él con el mundial que había hecho no podía irse a Arabia a jugar hizo un mundial espléndido con Francia volvió loco a su marcador no podía irse a Arabia pero tú sabes que pero eso era por creer en la categoría de Carrillo pero tú sabes que yo hiciste una discrepancia para mí el mundial de Perú no fue tan bueno pero Carrillo sí o sea el de Carrillo sí pero el de Perú no el de Perú no el de Perú fue por supuesto Perú con Francia Francia convengamos que no apretó demasiado claro jugó con el peru de mano opuesto y Dinamarca nos ganó con lo justo con lo justo una Dinamarca muy justita sí, claro una Dinamarca muy justita y bueno el último partido era Australia que también tuvo las suyas claro ganamos pero también tuvo las suyas o sea con lo bueno se quedó con la sensación de que merecimos muchas cosas más fue un mundial decente sí, fue un mundial decente después de tanto tiempo después de tanto tiempo claro con ese mundial decente donde Carrillo claramente fue la individualidad más importante que había deslumbrado en Europa porque fue un jugador excepcional en el mundial para mí el mejor de Perú en el mundial no podía irse a Arabia no jodamos yo dije eso este claro cuando te dijo cuando te pasas el número de cuenta claro y deslice deslice aparte Carrillo nacido en el 90 para el año 2018 tenía 28 años tenía un rato París-Arabia a Arabia podía llegar a los 33 años yo le pregunté a Gareca ¿te gusta que Carrillo haya ido a Arabia? no y Gareca siempre se iba por la tangente Gareca te hueveaba un poco conversaba por acá te sacaba la pateada para afuera a veces con ciertos temas en esa me dijo la pregunta fue clara en vivo o sea en vivo no sé pero grabando la entrevista ¿te parece bien que Carrillo haya ido a Arabia? no claro si Gareca lo decía a mí tampoco me parecía bien pero lo que yo intenté comentar fue que con esa categoría no podía irse a ese fútbol lo estoy elogiando ese torneo es para después cuando estés cansado y ahí haces los millones hoy día trata de quedarte en Europa porque puedes tienes rollo para Europa Carrillo lo entiende después con su mejor sonrisa me ha saludado es un caballerito cuando me lo cruzo en el estadio que él por ejemplo va a la tribuna porque ese día no jugó y estoy yo en el camino o sea él desvía su caminata no al campo va arriba a la tribuna y me lo he cruzado él se acerca a saludar un caballero asume que es parte de nuestro rol la crítica asume que es parte del rol y es su personalidad y está bien yo como tú dije que Arsenal el Sarandir era un equipo mediocre hermano era el último de la liga argentina casi me matan todo y está elogiando a Cristal pero bueno pasa 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 eventualmente los periodistas que somos fregados emitimos un comentario que puede sonar irrespetuoso aunque es irrespetuoso pero pasa que tampoco vas a estar pensando en cómo reacciona el otro por tu comentario no porque si no mejor trabaja en un departamento de marketing y de publicidad en tanto eres periodista el periodista al medio el periodista para mí ¿qué cosa tiene que hacer? hacer notar la realidad no endulzarla y en esa materia no soy repostero o sea no endulzo la realidad intento hacerla notar notariar la realidad eso es todo eso a veces jode a determinada gente perdón la lisura pero me entusiasmo y vendí la moto y tal sí el periodismo el periodismo creo yo está para pisar ciertos callos porque si vas a hablar amablemente de todo el mundo mejor no das periodismo haz marketing y te hago una pregunta porque pasó hace muy poquito ¿cuál es tu opinión respecto a a lo que sucedió hace poco con Grimaldo y el tema de las cámaras o hay un lío ahí importante qué buen tema es un muy buen tema yo ayer justo lo tocaba en mi clase en la universidad lo hablamos es un buen tema porque la pregunta es ¿hasta qué punto lo que ocurre ahí es público y hasta qué punto es privado dónde el periodista o el camarógrafo que también es periodista evidentemente es invasivo ¿dónde? ¿correcto? esa es la pregunta no hablemos de los métodos con los cuales fue repelido el camarógrafo sí que no son los adecuados no son los adecuados me parece a mí estamos bien en eso entiendo la desesperación del momento también puede ser también pero creo que no no son los adecuados hablemos del tema de fondo el tema de fondo es lo que va a quedar es hasta dónde el camarógrafo puede entrar con su cámara hasta dónde puede grabar lo que está ocurriendo pienso lo siguiente creo que grabar la salida de Grimaldo lesionado y orando es periodísticamente valioso eso uno de la cancha de la cancha ahora si lo grabas subiendo a la ambulancia que ya no es una noticia de me lesioné en la cancha es me urge ir a la clínica también es periodísticamente valioso ahora habría bastado con que la cámara esté no tan cerca porque la cámara encima del llanto del jugador si es invasiva y si es y es morbosa entonces si creo que hay que grabarlo porque es noticia que se vaya a la clínica un jugador promisorio para el fútbol peruano que además va a jugar la 20 espero que la pueda jugar es noticia hay que grabarlo ahora no hace falta grabarlo a 30 centímetros podrías haberlo grabado allá porque igual me entero si la tomas de allá no tengo que verlo llorar no sé si coincide con lo que voy a decir y creo que también es algo que no se entiende muchas veces se enojan cuando digo esto el futbolista cada vez es más rechaza o sea como que se trata de hablar cada vez menos con la prensa como que nos repele un poquito y yo siempre digo a mí la verdad lo que puedan decir no me cambia el día me interesa cada vez menos la verdad pero a la gente sí entonces nosotros somos como dice el buen Benedetto un vehículo somos un medio para que ellos puedan transmitir sus emociones y lo que piensan y lo que les gusta a la gente pero este tipo de situaciones en las que comentábamos hace que nos alejemos también de ellos sí sí por supuesto ahora te digo una cosa te digo una cosa el jugador en cierto punto hace bien en no querer ser entrevistado y te digo por qué por el tema de lo viral hacemos una linda entrevista con fulano de tal determinado futbolista una linda charla una charla una entrevista como tiene que ser de ida y de vuelta con conceptos con anécdotas con alguna lágrima no sé pone la los matices que quieras en la entrevista una buena entrevista en cierto punto él dice algo muy polémico muy viral que va a ser viral y y va a estar en todos los medios va a estar en tiktok va a estar en instagram va a estar en cualquier lado porque dijo esa frase corta que se viraliza ahora claro eso es mérito del periodista también que consiguió que diga algo trascendente yo creo que una entrevista en una entrevista el mérito del entrevistado es conseguir que el mérito del entrevistador es conseguir que el entrevistado diga algo que no dijo antes dos que diga algo doloroso posiblemente o tres que diga algo que mañana un hipotético biógrafo recoja para su biografía o que quizás se viralice pero a través de lo que tú dices a través de haber contado algo que jamás contó perfecto no por haber insultado a alguien correcto ahí perfecto pero supongamos que el jugador de fútbol que digamos tiene la vida económicamente distendida el jugador gana bien que tiene un plan de carrera que sea inteligente que tiene una expectativa de selección digamos que es un jugador pro no un jugador bueno ese jugador realmente necesita quiero pensarlo de esta manera dar una entrevista en donde de repente eventualmente algo que diga se viralice no porque le va a ir mal si yo le diera un consejo a un futbolista con respecto a la entrevista que va a dar sería si fuese su primo hermano su hermano su papá cuídate de lo que vas a decir y la idea es que no se cuiden porque en la entrevista la idea es hablar abiertamente y eso limita los contenidos el jugador se para cuidando te puede dar la entrevista pero el jugador se cuida de no decir una huevada que mañana lo comprometa ahora hablábamos de los consejos que tú le das a un jugador me contabas en el inicio de la nota que vengo a leer a tu papá bueno ahora tú eres profesor hace un tiempo ya de la de Lima dictas cursos tengo amigos que han estudiado me dicen que eres un gran contador de anécdotas en tus clases que la gente la verdad se pasa de vueltas porque en verdad disfruta mucho de las clases porque más allá de lo que enseñas también o sea la enseñanza viene con la práctica claramente y tu experiencia te permite hacer eso papá de quién eres tú en el medio o o sea así como bueno o bueno quién podría decir no papá para que no digan o sea Hernando García estaba diciendo que es papá pero es su hijo claro es su hijo pero a quién quiénes has tenido tú de estudiantes que hoy estén en el medio y que a los cuales tú hayas apoyado o les hayas enseñado ah mira este claro claro mira yo le he dictado en el curso que me gusta dictar además lo hago porque yo aprendo o sea no solamente dicto porque yo soy el que va a decir cómo son las cosas yo trato de estimular en el alumnado la discusión yo ayer llevé el tema de la cámara en Grimaldo con Grimaldo no para decir esto es así sino para preguntar qué piensan ellos agitamos el debate y concluimos algo a veces lo que concluyen ellos no coincide con lo mío pero hemos hecho un intercambio porque si yo voy a dictar las cosas como supongo que son es empobrecedor ellos no aprenden sino mi mi discurso y eso no sé no es así la idea es una un ida y vuelta yo voy a clases también para aprender lo tengo recontra claro o sea yo voy para aprender siempre que me preguntan ¿y por qué dictas? para dictar para aprender también aparte me gusta saber cuál es el discurso de los chicos de 20 años de hoy yo no puedo quedarme con mi discurso de 40 años perdón casi de 50 ellos tienen 21 22, 20 es diferente soy de la edad de los papás de ellos ahora ¿me entiendes? entonces pasa eso no me creo papá de nadie sino intercambio ahora me dijo voy a la universidad para aprender también para aprender y para encontrar el amor porque sin querer queriendo en estas cosas de la vida encontraste el amor te casaste ahora eres papá ¿cómo se dio esto? ¿se dio post? sí imagínate durante un escándalo claro imagínate Pedro García imagínate hoy día con todo lo viral no resistiría no habría nada que pudiera decir que me defienda no habría manera pero sí fue verdad que una cosa llevó a la otra estamos hablando hace más o menos 7 años 7 años yo dictaba recién en la de Lima hacía unos pocos ciclos y me pasó que me enamoré y claro menos mal que todo fluyó obviamente cuando el ciclo ya había terminado cuando ella no era mi alumna que es lo ideal pero vaya que lo pensaba antes vaya que se me pasaba por la cabeza no te voy a decir me enamoré al día siguiente del final no pero se fue dando o sea cuando hablamos hace un rato las cosas fluyen y se van dando que lo hablamos más temprano y se van dando y no sabes por qué se da pero se comienza a dar se genera una relación muy linda con Fátima y sí Fátima fue mi alumna lamento que se enteren por este medio sí fue mi alumna claro la de Lima yo soy muy de la de Lima muy de la de Lima porque tuve magníficos profesores cuando fui estudiante estudié en la de Lima en su momento del 91 al 97 este y luego lamenté que mi último tiempo en la universidad los últimos ciclos no me tuvieron tan presente en la universidad porque como ya trabajaba no practicaba ya trabajaba este incluso viajaba a transmitir partidos en días de prácticas tenía que arreglar con los profesores para darlo después o lo que fuese alguno no quiso alguno me jaló de curso porque dijo no a mí que me importa la final de la Copa Libertadores yo me acuerdo del Cristal Racing y el Cristal el de Racing el partido con Racing yo tenía un examen muy importante de un curso en el que andaba así más o menos el profe no quiso y me fui igual porque para mí era más importante imagínate el único partido ¿cómo se llama el profe para que se estén lamentando? no, no, no sigue siendo profe y lo estimo porque es un profe ¿te lo cruzas ahí? todavía no me lo cruzo él no me conoce o sea no nos conocemos su curso no es periodístico digamos no nos mañamos pero yo sé quién es y no, no, no quiso no quiso no tuvo la apertura en ese momento de permitirle a un alumno que dijo tener un trabajo ¿cómo se dice? rezagar el examen cosas que pasan yo decidí no dar el examen yo me fui de viaje bueno, bueno pero son elecciones y está perfecto y lo que te decía es que la de Lima me quitó muchas horas de pasillo de facultad de jugar a la amistad luego de las clases me quitó mucho de eso porque chambeaba mucho yo me iba en ese momento me iba de la Javier Prado hasta la Brasil al canal y di vuelta entonces me perdí me perdí de mucha universidad y luego cuando me se me dio dictar el curso para mí fue una situación muy linda porque me permitió regresar a la universidad a recuperar el tiempo perdido ¿te gusta hacer profesor? me gusta me vacila porque aprendo de ellos y me dejo a ver ¿cómo te lo digo? porque aprendo de ellos y porque me permiten con su generosidad con su tiempo también aprender de mí hay una sinergia buena los profes de la facultad son buenos el ambiente es muy lindo yo soy muy de la de Lima soy muy hincha de la de Lima me encanta la universidad y encima conocí a mi esposa en la universidad ¿y tus hijos? y mis hijos son de la de Lima también son muy de la de Lima yo a la de Lima le debo no sabes la de Lima me dice yo a la de Lima le debo le debo todo me formó me tuvo ahí me ofreció magníficos profesores este pucha soy amigo de alumnos que tuve entonces ¿qué más? para cerrar Leao Boutrón me dijo Twitter es el paraíso de los cobardes ¿cómo te llevas con Twitter? no consulto Twitter hace tres meses ya no lo aguanto más o sea no lo aguanto más fue lindo mientras duró fue una linda relación fue una relación intensa terminó mal de todos los días terminó mal terminó mal ya cuando te sí se volvió tóxico hay Twitter o sea cuentas de medios importantes o de periodistas importantes que me encantaría seguir leyendo pero si abro veo notificaciones y cuando hablas de fútbol es muy es un blanco fácil eres un blanco muy fácil a mí no me gusta que me puteen o sea yo digo no me afecta pero si tú agarras y miras la cuenta y yo no quiero leer un día que me digan algo este ya ofensivo de mi esposa de mis hijas yo no quiero encontrarme ese día porque ese día este voy a tener que romper el teléfono y no quiero que pase eso yo ya Twitter no veo viene el mundial justamente Twitter lo abrí en el mundial de Brasil en este mundial se va a terminar Twitter no voy a ver Twitter voy a ver aparte hoy día los contenidos chéveres también están en Instagram en Instagram puedes encontrar comentarios de todo tipo me informo este y me vacilo Twitter mientras duró fue hermoso hoy día ese pajarito no lo quiero ver más un placer un gusto y gracias por invitarme espero que lo hayas pasado muy bien un placer y vamos a ir a una linda charla de fútbol ¿cuánto hemos grabado? ¿cuánto tiempo? la verdad hora y veinte hora y veinte se te pasó rápido estamos bien a mí también y lamento que la entrevista haya terminado te agradezco por la invitación vine porque me caes bien no nos conocíamos te escucho te felicito has entrado con la taba en alto en el medio eso me encanta cuando gente nueva irrumpe irrumpe con calidad y con simpatía porque el tema es los contenidos son buenos haces un buen producto eso es lo que un periodista puede querer pretender ofrezco un buen contenido con mi relato con mi comentario con lo que sea pero además el tema carismático es hacer click con el público y tener esa cuota de carisma que siempre se requiere es algo muy bueno y lo tienes y como te digo me encanta te lo digo disculpen que me extiendan en el final esta parte la corta seguro no me encanta haber venido de verdad me encanta haberte conocido te felicito nuevamente me parece es un como diría el gran Vicente que siempre habla de elementos un elemento importante Vicente a veces habla de fútbol como con la tabla periódica de elementos químicos ese es un elemento muy bueno no es delantero es un elemento tú eres un narrador con mucho futuro este con un buen presente importante ¿no? gracias y seguramente el medio nos va a juntar en algún momento y será un placer poder aprender y poder escuchar las anécdotas que la verdad mi hermano quiero decirlo antes de cerrar la entrevista es un gran admirador tuyo y cuando ve el programa me dice me dice que grandes anécdotas y a mi lo que me gusta es que cuenta grandes historias así que quería decírtelo acá en la entrevista agradecer a tu hermano que me parece espectacular que lo diga este no, y estoy contento de haber venido como te dije yo no voy a ningún lado no voy no voy porque ¿sabes por qué? ya queda cinta en la máquina aprieta, sácala ¿sabes por qué? a ver te lo digo en serio te lo digo en serio no para a ver yo casi nunca hago entrevistas ahora en este tiempo claro, el archivo ofrece ahí tengo ahí en YouTube hay entrevistas que puedo haber grabado yo casi nunca hago entrevistas casi nunca porque me canso de mí yo hablo luego veo y me canso de mí yo no veo al ángulo repetido salvo por un tema urgente de chamba que quiero ver exactamente un tema de chamba porque me canso de mí yo me escucho de nuevo y me veo ahí y digo no me puedo ver tengo sobredosis de mí y si tengo sobredosis de mí yo no puedo hacer entrevistas porque me canso bueno pero acá has venido y acá he venido porque me caes bien y porque a los que me caen bien si les doy te agradezco y puedo hacer eso te agradezco Pedro García estuvo si hay que horror que se nos mata Pedro García estuvo con nosotros en tiempo muerto un placer este programa llega gracias a mi tercer lugar surco es un placer que se nos mata y se nos mata Gracias por ver el video.